Hola Bienvenido Bienvenida Ainda A S M R ¿Cómo has estado? Te hemos extrañado a nosotros Hoy Vengo con un videito de Triggers 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 Tengo mi fondo de peluchito acá abajo Y las lucecitas por acá Haciéndome un poquito de compañía ¿Qué te parece? Así que voy a empezar Tengo los pajaritos de fondo también No sé si escuché Hoy tengo un montón de triggers Súper coloridos Para hacer un poquito de ASMR Visual también Súper, súper lindo Así que voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar con algo que me encanta Con unos pétalos Súper lindo Tengo Tengo Un montón Un montón Un montón De pétalos 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 No, 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 no. No, 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 no. Pétalos. 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 una olita, una olita una olita una olita una olita, una olita una olita, una olita una olita un olita, un olita, un olita un olita, un olita un olita, un olita un olita un olita, un olita lo voy a dejar a un lado ahora y voy a pasar al siguiente trigger tritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lo que vamos a prender para iluminarte para iluminarte vamos a prender la piñeta un estrenito a półgas un estrenito a fewgas voy a probar Más que nada Una pequeña estrella fugaz ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Tengo muchos más triggers para vos Para dormir Tengo muchos más triggers para dormir Triggers para dormir Para dormir Tengo triggers Vamos a pasar a otro que hace rudito también Tengo esta bolsita Que te prometo Que la vas a amar Mira Escucha Son burbujitas 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 Y ya está Y ya está Burbuja 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 Y adentro Tiene Pompones 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 Muchos pompones Pompones Para hacerte así Mira Para hacer así Para hacer Pompones 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 pompón pompones de colores pompones de colores pompones de colores pompones Pompones de colores Muchos pompones de colores Lluvia de pompones Muchos pompones de colores Tengo otro trigger Otro trigger Con soniditos Soniditos Mira Papel El hogar Papel 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 y 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 piedritas, 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 piedritas de colores y 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